¿Qué es el coaching y cuáles son sus cuatro pilares fundamentales? Lo que vamos a hablar con Viviana Quintero, que es trainer de ICC. Viviana, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios. ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Excelente. Vamos a empezar por hacer la definición de lo que es el coaching. Perfecto. Mira, el coaching es una metodología conversacional que genera estados emocionales óptimos que permiten a la persona la conquista de sus metas. Y pues vámonos despacito con este tema. Es conversacional porque somos seres lingüísticos, es decir, que nos hacemos en el lenguaje, ¿cierto? Y a través de conversaciones empoderadoras, que es lo que un coach sabe hacer, ayuda a que su cliente o su coachee tenga esos estados emocionales óptimos que lo ayudan a conquistar sus objetivos. Bueno, vamos a hablar entonces de esos cuatro pilares que son fundamentales en el tema del coaching. Y vamos a arrancar por lo que tiene que ver con las metas. El primer pilar, metas, nos habla de en coaching. Sin una meta, pues no hay nada que coachar. Necesitamos entonces tener una meta clara para saber hacia dónde vamos. Esbozamos el estado presente y nos dirigimos hacia el estado deseado. Una vez sabemos hacia dónde nos dirigimos, pues arranca las intervenciones de coaching. Bueno, aquí es importante mencionar que juegan un papel muy importante esas preguntas, pero no son preguntas cualquiera. Tienen que ser preguntas poderosas. Exacto. Preguntas poderosas es una herramienta de excelencia que utilizan los coaches porque es a través precisamente de esas preguntas que hace el coach al coachee o al cliente, donde el cliente empieza a tener conciencia de aquello que no se ha preguntado, de aquello que no ha podido conseguir con esas preguntas. Hay una forma específica de hacer las preguntas. Tienen una metodología de las preguntas. Y en coaching decimos que somos preguntones profesionales porque tenemos las preguntas y el coachee es el que tiene las respuestas. Ahora vamos a hablar sobre ese tercer pilar que es fundamental, el que tiene que ver con los valores y los principios y las creencias además. Pues déjame decirte que somos un bulto de creencias y no conseguimos nuestros objetivos, no llegamos a la meta precisamente por esas creencias que nos limitan, nos ponen como un techo mental, ¿cierto? Nos ponen como esos límites porque son nuestros conductas, tanto los valores como las creencias son nuestra forma de actuar. Y en coaching decimos, pues aquí es mejor ponerle un reto a tus barreras, a tus límites, reta tus límites y no dejas que te limiten. Bueno y finalmente el cuarto pilar es el que tiene que ver con esas perspectivas. Perspectivas. El observador es una de las distinciones más importantes que tenemos en coaching y es poder tener varias formas de ver las cosas para encontrar soluciones. Pasamos de un enfoque único a un enfoque múltiple. Con esta forma ampliamos nuestra visión y de esa manera logramos llegar al objetivo haciendo cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Vamos a explicar entonces finalmente qué puedo esperar yo de un proceso de coaching. Bueno, una, ¿qué podemos esperar del coaching? El coaching es un proceso transformacional. Ayuda a las personas a desenvolverse, a desarrollarse, a ser mejores profesionales, a ser mejores líderes, mejores gerentes. Y definitivamente te saca del marco problema y te lleva al marco solución. El enfoque es un marco solución en coaching. Así que, ¿qué podemos esperar del coaching? Realmente es hacerse esa pregunta de cómo puedo ser mejor. Yo creo que finalmente contemos a los televidentes, la gente que está en la ciudad de Medellín, cómo Impel viene ya operando acá y próximamente tiene algunos programas que tienen que ver con coaching. Nosotros estamos operando en Impel en Medellín con las certificaciones de coaching ejecutivo, que son de clase mundial. Clase mundial porque es una certificación que se da en los cinco continentes. Es el modelo Lambent ICC y ese es el entrenamiento que nosotros estamos aquí dando. Es un entrenamiento donde se certifican las personas para ser coaches profesionales, desarrollando habilidades y competencias como coach. Bueno, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.